La verdad que estamos muy contentos, ya que Juana fue la ganadora del cero kilómetro acá en la ESO, en la promoción que fue a nivel país de la petrolera. Así que, bueno, hoy le vamos a hacer entrega formal del auto. El auto, un tío mío, cero kilómetro, y ya está con todos los papeles disponibles ya para poder circular, ¿no? Así que, bueno, muy contentos por hacer entrega, Juana, del auto. Bueno, Juana, realmente felicitaciones. Bueno. Y tengo entendido que ya sale con el tanque lleno, ¿eh? Sí. Ah, bueno, entonces, todo bien. Muchas gracias. Muy agradecida a todo, a Caldo, a Agustina, y al chico que me lo trajo de Buenos Aires, que es Francisco Kenny. Muy agradecido a ellos, les doy muchas gracias por habermelo traído. Bueno, ¿muchas cargas aquí en la ESO? Y bastante para el camioncito, porque tengo un transporte, un camión, y a su vez cargo Nasta o Gasol y a los más vehículos, así que, sí. Pero llené, cinco cupones fueron los que llené y, bueno, salí sorteada. Bastante, ¿no? Porque era de 300 pesos, ¿no? Sí, sí, de 300 pesos, sí, la verdad que sí. Muy agradecida. David, ¿mucha gente participó aquí a Huincarrenancó en este sorteo? Sí, sí, sí. Hemos completado muchos cupones, por lo que me pasó el informe a la petrolera, son bastantes. Lo que sí, que es una suerte muy grande, ¿no? Al llegar acá a Huincarrenancó, porque esto es a nivel país. Así que fue con mucha suerte, Juana, que ha ganado el cero kilómetro. La verdad que estamos muy contentos. Sabemos el apoyo de la nueva petrolera que hace tres años que arrancó esta nueva petrolera, Action, en la cual vamos paso a paso. Primero se ha invertido mucho dinero en la planta, en la cual hoy es una de las más modernas del país. Después tuvimos un cambio de combustibles, se reformularon todos los combustibles. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, tenemos la Nasta Super, es la mejor Nasta del mercado, ya que tiene 95 octanos, esta Nasta, y cuenta con los mismos aditivos de la Nasta 8000. En ese caso también el 10 se le ha pasado lo mismo. La verdad que estamos trabajando muy bien con la compañía, con Action. Próximamente, en nuestra estación se van a ver los nuevos colores, la nueva cartelería, la nueva imagen de Action. Y bueno, y todas estas cosas hacen que día a día vayamos trabajando mucho mejor y creciendo. Y bueno, seguramente, antes del fin de año, tenemos una nueva promoción, va a sacar Action, a nivel nacional. Supuestamente es muy buena, todavía no se sabe qué, pero me han dicho los directivos que es una muy buena promoción, que va a salir ahora, antes del fin de año. ¿Cómo se enteró usted de que había sido la ganadora del cero kilómetro? Me llamaron de Buenos Aires, dos veces me llamaron, bueno, era número conocido, yo no atendí, la tercera vez atendí, y bueno, y ahí me dijeron que tenía un premio. Mire si no atendía. Y yo, bueno, lo primero que hice de curiosidad, pregunté qué lo que era, y bueno, y ahí me dijeron que era un Clio mío. Bueno, en ese momento no creía, yo como de la promo se llamaba, me estás cargando, y bueno. Y yo ahí nomás, le comenté a mi marido. Pensaba que la estaban cargando. Claro. Y yo ahí nomás le comenté a mi marido, y bueno, mi marido lo que hizo, digo, llamarlo a David. Así que lo llamó, y bueno, y David después se comunicó con la Petroled, y bueno, y ahí le dijeron que había un cero kilómetro. Y de ahí tenía que presentar el cupón ganador, que era 604, va con el documento mío, y bueno, y empezaron todos los trámites a hacerse. Ahí, ahí se sume. Es muy serenito. Muy serenito. Muy serenito. Muy serenito. Muy serenito. Gracias.